Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida Gotas de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorar más No ves que es mejor que mi dolor, quedé tirado con tu amor, librado de mi amor Finalmente no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas Válidos despojos de un naufragio sacudido por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados por un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me besas que te estoy llorando y quisiera no llorarte más No ves que es mejor que mi dolor, quedé tirado con tu amor, librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más No me sigas, ni me llores, ni me llores más Gracias.